Y así lo baila la gente del Estado de México ¡Hoy no pasa, carito! ¡Venga, venga, venga el puro sabor! Y allá por la Sultana Monterrey ¡Vola baila! ¡Suena bonito, suena bonito! ¡Carly, grupo súper, súper! ¡Amor! ¡Cero! ¡Seguro, seguro! ¡Que los temas al ritmo de un distrito! ¡Para toda la paisanada! ¡Eso, eso! ¡Allá para Tatiana y Severo! ¡Allá en Monterrey! ¡Ánimo! ¡Ahí el saludo especial para toda la gente hermosa! ¡De Chicón, de Perro, Veracruz! ¡Hoy no va a su pared! ¡Allá por los muchachos de la puerta San Martín de Chicón, bienvenidos! ¡Allá por los muchachos de la puerta San Martín de Chicón, bienvenidos! ¡Santa Cruz y tal, buen momento! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Hoy no más, hoy no más! Esta noche elaborando el volumen número 14 en vivo Con el sello T A E M A los amigos de Monterrey, Nuevo León Así lo bailo, así lo goza ¡San Pateyles! ¡San Pateyles, buenitos! Allá para mi gente del Chote Tantoyuca Familia Bocicita de Nárquez ¡Saludos! ¡Ánimo! Y allá por Costa Rica, Veracruz ¡Se baila bonito, mi gente! ¡Se baila bonito! ¡Esa noche viene el saborcito! La historia de México Charly y su grupo Super, super ¡Ajá, jajá! ¡Ay no más, ay no más! ¡Alegría, compadre! ¡Nosotros creamos alegría esta noche! ¡Todo el mundo bailando la música! ¡De Charly y su grupo Super Amor! ¡Báilalo, Gózalo! ¡Báilalo, Gózalo! ¡Ay no más, ay no más! ¡La gente que nos acompaña! ¡Báilalo! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Allá por Corral Viejo y Guatlán de Mastero, Veracruz ¡Eh, no más! ¡Eh, eh, eh, eh! Saludos para Esteban y para Concepción Y para las niñas, Nerecita y Amor Esta noche nos acompaña En el Super Bailazo de Carly, su grupo Super Amor ¡Eh, no más! ¡Suena, suena, suena, manito! Viene la de zorro, viene la de zorro y dice ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, rayos! ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Eh! ¡Suélelo, bócalo! ¡Hoy, no más! ¡Celestial! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Vaya saludo para el amigo Alfredo y el amigo Chente! ¡Allá en Monterrey, Nuevo León! ¡Venga, el amigo Benito, Benito Bautista! ¡Venga, salvo, papá! ¡Venga, para mi gente de TX-Titula! ¡Somigos! ¡Somigas, Pato, Pérez! ¡Se baila, se baila bonito esa noche! ¡Venga, no más! ¡Somigas, Pato, Pato! ¡Somigas, Pato, Pato! Esta noche bailando con Javi Zuruco, ¡super amor! Esta noche bailando allá por la zona de Álamos de Mampache La relación de Oswil por Apoyo, San Martín ¡Ey! Esta noche bailando con Javi Zuruco, ¡ya dijo, ya dijo! ¡Está el Juelixito! La historia de México, Charly y su grupo ¡Super, super, super! ¡Es para los muchachos del Salvaje del Tópico! ¡Calega, saludos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venamos, venamos, venamos! ¡Suena bonito! ¡Venamos, venamos! Para Galileo y la señora Santa y familia que esta noche nos están acompañando ¡Váilos, locosano! ¡Váilos, locosano! ¡Viene el saborcito! ¡Viene el saborcito! Para toda mi gente de Puyambera, allá está Trato de su grupo, súper, súper ¡Amor! ¡Claro! ¡No me dice muchachos! ¡Venga aquí gozando! ¡Cállate, venga! ¡Eh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Allá para mi compadre con Luis Contino Y el grupo original de los Kenas, ¡saludos! Y así como lo mueves y lo bates ¡Eh! ¡Ripo chocolate! ¡Oh, oh! ¡No me gusta! La Rosita de Tecapa y la Mazlán Meracú Oye, los muchachos de Iscazal La Paragüicho, Borrego Y el Pañales Vite Bueno, maestra, alegría y el sabor De Charlie y su grupo, súper amor Esta noche elaborando el número número 14 en vivo Para todo México La historia de México En vivo para ti Allá para mi gente de piedra y cara Familia Rivera ¡Vamos! ¡Vamos! La gente de Santa Marta, San Antonio, San Luis Potosí, compadre Esta noche que nos están acompañando Venga, suena, 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 yo licito, venga Saludos de Eduardo Hernández y Ricardo Hernández Esta noche nos están acompañando compadre, venga Allá para la señora Nazi En los mochis de Naloa ¡Saludos! Para el chiquilín Y el trepidísimo payaso ¡Ay! ¡Uy, no más! ¡Venga, saludo para Willy Franco Allá de Monterrey, Nuevo York ¡Ay, ay, ay! Hola, Fernando Fabián Esta noche se está bailando Allá por el ferrocarrilaro, compadre ¡Venga! Allá para el amigo Viñalcol Y todos los muchachos del grupo Castaña Boys Y al ingeniero Ale Y San Santiago Trejo ¡Saludos! ¡Uy! Allá para el señor Bustino Rivera Y la señora Julia Hernández Allá por Quiera Viscada ¡Saludos! Para Agustín Hernández Esta noche bailando los éxitos del Superamor de Charly ¡Uy, no más! ¡Venga! ¡Alegría y sabor! Allá para Luisito Y mi gente de Atresca Para Bardo y familia ¡Saludos! ¡Alegría y sabor! ¡Alegría y sabor! ¡No más! ¡No más! ¡Ahí no más! ¡Ahí está el Dunecito! La historia de México Charly y su grupo Super, super Ea, ea, como se pelea Ea, ea, como se pelea Ea, ea, como se pelea Suena, suena bonito mi gente Ay, ay, ay Esta noche Me irán, me irán, me irán San Mateo, los picoles Un saludo especial para el Juego Jerónimo Esta noche nos acompaña Para ayudar a los grandes de Monterrey, Nuevo León La Cumbia Allá para la Rosa de Santa Cruz Gente de Zobala, Pianicada, Copecato Gente de Santa Rosa Y allá por Aguapani Ya dijo, ya dijo Para mi gente de Teaja ¡Saludos! ¡Dale, muchachos! Allá para la Familia Loya Y aquí se sabe agua Familia Loya Bueno, más Bueno, más, que suena Que chis, que chis eso Que chis de sintetizador Sabor, sabor Toma la suena lo bonito No más, no más Rico el sabor Rico el sabor Y esa para que siga bailando Para que siga bailando bonito Allá para que gente de puta chica De raza de San Lorenzo ¡Saludos! Allá por Río Beltrán ¡Ven a más! ¡Ven a más! Y nos vamos bailando hasta Tampico, Somolipas ¡Venga! Y allá por Pánuco, Veracruz ¡Ven a más! Y el saludo especial es para La Fía Teresa Esta noche presente ¡Venga! ¡Así, así, así! ¡Zapatíguenle! ¡Mueve a los lumbadores, no puede! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! Guajutla, Guerrería Cristian ¡Salud! ¡Venga! Allá por la miguita de San Lorenzo, Xotepec Río Vendrán, allá por San Esteban ¡Claro! ¡Así! ¡Venga más, venga más! ¡Que en la fuera de Griega el sabor! ¡La diferencia de Instalgo! ¡Eso! Mi gente de Tapasuchales, tal vez solo sí La raza en la Tlampa ¡Está bailando! ¡Seguro! ¡Sabor, sabor! La historia de México Charly Sumo Super, super Mi gente de Santa Cruz, allá para Cupertino y familia ¡Oyelo! ¡Ven más, Cupertino! ¡Ven más! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Alegría! Y las chicas con las manos arriba Las chicas con las manos arriba ¡Venga! ¡Así dice! ¡Ey! 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 ¡Buenan los abrazos! ¡Así, así! ¡Ca, cha, cha, cha! ¡Ey! ¡Y no más, y no más! ¡Qué rostazo, Cupertino! ¡Oy, sé! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Jajú! Bueno más, bueno más Pero qué sabor, qué sabor El saborcito de mecha en las percusiones, bueno más Eso, así, así ¡Oh, oh, oh! Bueno más, bueno más, bueno más Allá para Bencio de Junior La raza de tesón con salud muy especial que esta noche está bailando Allá por Arroyo de los Patos ¡Eso! ¡Cocoslampa! ¡No me dijo! ¡Uy! Allá por Limancio, saludos ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso! ¡Qué hora, mis señores! ¡Eh! Báilalo, báilalo Así, así, así ¡Báilalo, báilalo! Y el saludo se va Hasta el plan Reyes Vejas ¡Saludos! ¡Báilalo! Allá por Tepes Manitla ¡Ánimo, muchachos! Saludos para Chabaco, Santa Cruz ¡Tuy, tuy, 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 tuy! ¡Mérenlo, báilalo, mi gente! ¡Allá en Jalisco! ¡Monterrey nos volvió presente! ¡Allá para Cebolla! ¡En la Chichipe! ¡Oh, oh! ¡Ago, Cebolla! ¡Ja, ja, ja! ¡Rrrra! ¡Las saluditos cordiales para el padre Vicente! ¡Ya por Lleguadija! La historia de México ¡Charlie y su grupo! ¡Sí, sí, 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 súper, súper! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morra! Para mi gente bailadora esta noche presente La gente que está viendo dando cita En esta noche espectacular ¡Va a la diferencia de Hidalgo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Es el estilo y el sabor! ¡De Charly y su grupo! ¡Súper, súper! ¡Amor! ¡No más, tú no más! ¡Y llegó el sabor! ¡Allá para mi comparito Iván Hernández ¡Y el profe Coylan! ¡Saludos! ¡Muente de Tantayuquita! ¡Samos escuchales! ¡Ánimo! ¡A para mi gente de Tantayuca! ¡Upa! ¡Un saludo especial para la Sherna Y su potencia musical ¡Alguna! ¡Un saludo especial para la Sherna! ¡Y el profe Coylan! ¡Upa! ¡Upa! ¡Así, así, así! ¡Ya para los muchachos del grupo Renovación! ¡Ajá! ¡El ritmo verense! ¡Ánimo! ¡Upa! ¡Upa! Y para los altos, allá en el torno, va el tracón, pincho, collo, también Allá para Teresita, baila que baila, juzurba Y señores, en vivo para la flota de esta noche especial, hoy no va Vámonos bailan, dice compadre, todo el mundo bailando, báilalo Hey, 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 hey Señora Idalia Ponce y familia Allá para Juano Yuba, y para toda la familia, saludos Y para la raza de la peña Puro Cucito de la Allá para Teléfono, y para la hija de Salomero Romero y familia Señor Romero, saludos, allá en la peña Allá para Tío Nalito Que nada más, ni nada más Esta noche Con todo, con todo La historia que me dijo Charlie y su grupo Y su, 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 super, su, 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 super Ah, 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 ah Amargo a los amigos de poesía Leyes De verdad Para los amigos del crío y tomate Caco, el dalgo Esta noche presenta bailando Si, así, así, venga Y no más, no más ese saborcito Si, 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 por favor Venidos míos Los aplausos A ver nomás, venga ya ahí Con sentimiento compadre Ánimo Rubén Para toda mi gente de Chicocepe ¡Saludos! Venga nomás, venga nomás Señor bonito ¡Cumbia! Así compadre Se baila suavecito Ven a pie, sea molinito ¡Venga! 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 Allá por el cerro de Chicocepecita ¡Saludos! Y la Rosita del Circo Allá para mi gente de Placeta Amigo de Tecomate ¡Saludos! Allá para Charly Junior Charly Tos Parerón Allá para la señora Mayra Lara Pacheco Y la niña Brigitte ¡Saludos! ¡Eso, eso, eso, eso! La historia de México Chapezo Super, super ¡Aaah! 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 Igual saborcito ¡Puro diosicito! ¡Puro diosicito! ¡Aaah! Ahí están, saludos para... Para Karen y Karina y para Lady ¡Saludos! ¡Bromas, pero más! ¡Sabor, sabor, con el estilo y sabor! ¡Juego! ¡Y eso me gusta! ¡Y eso me gusta! ¡Venga, paso, pere, venga! ¡Y para verles! ¡Así, así, así, así! ¡Y que te despebuche! ¡Allá para Guillermo! ¡Vamos los muchachos de la banda! ¡Mierda Dura! ¡Y eso! ¡Buenelo, manito! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Se va ya, bonito! ¡Y todo el mundo con las manos arriba bailando esa noche! ¡La música es súper amable, Chavito y Ceylando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Allá por el carrizal! ¡Saludos, tiquete de la laja! ¡Para mi gente de Guayuapa, saludos! ¡Bromas, pero más! ¡Venga por Benito Juárez! ¡Cuida! ¡Un chay! ¡Tómalo, suámalo bonito! ¡Voy no más, voy no más! ¡El estilo inconfundible! ¡Allá para el mar! ¡Benito Juárez! ¡Jajay! ¡Ay, ay, ay! ¡Alegría y sabor! ¡Alegría y sabor! ¡Mulín de viejo! ¡Charlie y su grupo! ¡Súper, súper! ¡Abor! ¡Allá para los bichos, para Víctor y la señora Matilde de Familia Pérez! ¡Allá nos vamos hasta! ¡Allá está sonando fuerte a través de Radio Cañón! ¡Allá para el amigo Adrián Saludos en la 89.7! ¡Y ¡Só! ¡Allá está sonando fuerte a través de Radio Cañón! ¡Allá en la Pobrerosa 93.1! ¡Rá! ¡Só! ¡Allá está sonando fuerte a través de 여러분들... La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche Así, así, así La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales esta noche Para mi gente del Estado de México Ya para los bailantes Y Lluvia Nicolás Y Ricardo Ánimo Ya para el metálico Flavio Saludos Para Vicente de la Cheque A Cuerco Muy Loco Ánimo Allá por la sienta conquistada del Estado de México Señor Juan La salud para la rosa del cine Chicocepec Último 12 de diciembre de cumpleaños Para toda la gente que sigue bailando está presente Ya casi en la parte final ¡Buenos más! ¡Uepa, uepa! ¡Muy nomás! ¡Súper Amor de Charly! ¡Llegué ahí! ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo, licenciado! De los temas al mismo que canta ¡Una bandolita! ¡Apa! ¡Tiene bonito! ¡Ya para Giovanni, familia Armer ¡Ay, ay, ya lo grande! ¡Saludos! ¡Ya lo vamos! ¡A la gente de Chicocepec un saludo especial! ¡Ya para mi gente de Arrago! ¡Ya para mi gente de Arrago! ¡Porta Chicocepec! ¡A para el amigo Horacio Salatero! ¡Lombre Juan! ¡La rosa de Arrago y Tantelujas! ¡Yuy! ¡A ya para Denise! ¡Y para Novi! ¡Saludos! ¡Por todos los Jutla, comparen! ¡A para mi gente de Agüíca! ¡Saludos! Antonio de Jesús ¡Vamos, que suba! ¡Ale, muchachos! ¡Que te va a estar! ¡Y igual un saludo! ¡A todos los integrantes del Super, Super Amor! ¡Y igual un saludo! ¡A todos los integrantes del Super Amor! 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 ¡Gracias! ¡A todos los integrantes del Super Amor! ¡Suscríbete al Super Amor! ¡A todos los integrantes del 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 Super Amor!